Univision Candid City les invita a un minuto de leyes con la abogada Denise Ramos. Bienvenida abogada, empezamos con la primera pregunta. Estoy en un proceso de custodia, ¿es cierto que los derechos de la madre son mayores al del padre? No, claro que no. Los derechos de mamá y derechos de papá son exactamente iguales. Aquí la diferencia va a ser el mejor interés del niño o de los niños, que es la primera prioridad de la corte. Excelente, nos vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué tengo que tomar una clase de padres? Porque el mejor interés de los niños es prioridad para la corte y esa clase tiene exactamente que ver con eso. Tienes que ver a tus hijos como prioridad, no tu divorcio o tu separación. Muchas gracias por esa información abogada, no le cambie, continuamos con más. Gracias por ver el video.